Hola, un saludo para ti y tu familia. Hoy es domingo 7 de enero de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios porque sabemos que Cristo nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Escuchemos. Feliz Día de la Epifanía para todos. En muchos países celebramos esta fiesta el primer domingo después del día primero de enero. El primero de enero hemos celebrado a María, Madre de Dios, Madre de Cristo que es Dios. Eso celebramos siempre el primero de enero. El primer domingo que venga después de ese, en muchos países celebramos la Epifanía. En otros países se sigue una tradición antigua que asignaba el día 6 de enero como el día de la celebración de los Reyes Magos o de la Epifanía todos los años. En todo caso, este saludo y esta felicitación va para todos. Para todos porque a todos ha querido mostrarse el Señor. Y eso es lo que significa la palabra Epifanía quiere decir la manifestación. Dios ha resplandecido. Dios se ha dejado conocer. Y es realmente asombroso cuando pensamos que ese Dios infinito, trascendente, omnipotente, omnipotente, el que todo lo sabe. Y sobre todo, el Dios que es santísimo, ha querido dejarse conocer por nosotros. No porque necesite nada de nosotros. No porque nosotros podamos darle algo a Él. Sino solamente por pura misericordia, por puro amor. Y la verdad es que los textos de las lecturas de hoy nos hablan precisamente de ese amor, especialmente el Evangelio. Ponte a pensar aquellos hombres que eran como astrólogos, se les llama magos, pero el término hace referencia a personas que estaban en búsqueda de la sabiduría. Y ellos, un poco cansados de las cosas de la tierra, elevaban sus ojos al cielo. Y en el cielo, en las estrellas, trataban de encontrar luces, trataban de encontrar una dirección para sus vidas. Eran buscadores. Buscadores enamorados de la sabiduría. Y se cumple, se cumple perfectamente lo que diría Cristo después en un texto del Evangelio. El que busca, encuentra. Estos buscadores de sabiduría se encontraron con la sabiduría misma. Eso en cuanto a ellos. Pero si nosotros pensamos que Cristo se haya dejado conocer por ellos. Que Cristo los haya traído hacia él. Que les haya dado esas señales preciosas en los cielos. Hermanos, ¿qué es todo eso? Es pura misericordia. Pura misericordia. Es Dios que no nos necesita, pero sí nos ama y nos da las señales. Nos da la manera. Nos da el camino para que podamos encontrarlo. El mismo que se dejó ver de los humildes pastores, aquí se deja ver de unos extranjeros, de unos paganos. Porque ni la pobreza le escandaliza o le fastidia al que es tan rico. Ni la ignorancia le molesta o le fastidia al que es tan sabio. Que tengas necesidad no es un problema. No es un problema si te dejas encontrar de él. Que estés en búsqueda no es un fracaso. Es el camino de tu victoria. Feliz día de la epifanía.